El Ayuntamiento de Almonte tiene prevista la construcción de un campo de tiro olímpico, un proyecto para el que ha contado con las asociaciones de cazadores. En Almonte hay más de 900 licencias federativas, por tanto el mundo de la caza es importantísimo, es una tradición y por eso desde la Concejalía de Usos Tradicionales se está haciendo esta apuesta con las asociaciones de cazadores y también por supuesto con la Concejalía de Deporte. La Concejala de Turismo, Cristina Medina, ha anunciado que ya están en consultas con las asociaciones de cazadores para calibrar las necesidades de este nuevo espacio. Se están mirando los terrenos, se está mirando un proyecto que hay de polígono de tiro y ahora mismo están pendientes de reunirse las tres asociaciones para que ya nos pasen una propuesta de como ellos consideran que debería de ser a la Concejalía. Una apuesta por complementar la fuerte afición a la caza que existe en Almonte con estas nuevas instalaciones para practicar la habilidad y la puntería.